¡Para que sigan bailando! ¡Banda! ¡Solo, tra! Yo traigo este pasito, lo traigo de mulucucú Apenas hembras lo miran quieren ya bailar el culo Yo traigo este pasito, lo traigo de mulucucú Apenas hembras lo miran quieren ya bailar el culo Agarren el pasito rico, yo sé que no quieren bailar Todas las mujeres gozando y revolviendo el culo Agarren el pasito rico, yo sé que no quieren bailar Todas las mujeres gozando y revolviendo el culo Cucú para abajo, cucú para arriba, cucú para arriba Cucú para un lado, cucú para el otro, cucú para el frente, cucú para el cara Cucú para el otro, cucú para el frente, cucú para el cara Muy anti-americana ¡Qué lindas son las mujeres, bailando el culo Todos los muchachos quieren ya bailar el Molococo Todos los muchachos quieren ya bailar el Molococo Ay, Molococo, ay, 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 Molococo Ay, Molococo, ay, 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 Molococo DJ Whisper, el Master de Maze Cocu para abajo, cocu para arriba, cocu para el frente, cocu para la cara A bailar Cocu para abajo, cocu para arriba, cocu para un lado, cocu para el otro, cocu para el frente, cocu para la cara Y estás con DJ Gestner, el Master de Maze Como para abajo, como para arriba, como para un lado, como para el otro, como para el frente, como para atrás